La Unidad de Análisis Financiero, la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y la Corte Suprema de Justicia hacen del conocimiento al pueblo de Nicaragua el siguiente comunicado. La Unidad de Análisis Financiero, en cumplimiento de su misión de prevención y enfrentamiento al delito de lavado de dinero, identificó reiteradas violaciones a las leyes y normas que regulan a los sujetos obligados cometidas a través de las sociedades mercantiles, Prisa, Decores, Joya Alicia S.A. y Apícolas de Nicaragua S.A., todas estas entidades propiedadas de Mario Hurtado Jiménez. Con fundamento en estos hallazgos, las autoridades de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, iniciaron un proceso de investigación mediante el cual se obtuvieron elementos de convicción suficientes para acusar en fecha 17 de agosto del presente año a Mario Hurtado Jiménez por los delitos de lavado de dinero, defraudación tributaria y otros delitos cometidos al amparo de dichas entidades mercantiles. Como parte de la intervención oportuna de las autoridades competentes, se cancelaron las cuatro sociedades mercantiles utilizadas para el lavado de dinero y evasión de impuestos, mediante préstamos usureros, con los que el acusado Mario Hurtado Jiménez también despojaba de sus bienes a las personas víctimas de su actuar delincuencial. Se insta a la ciudadanía que se siente agraviada por el despojo de centenares de viviendas y propiedades rurales, así como de grandes cantidades de oro y plata valorado en varios miles de millones de dólares que Mario Hurtado Jiménez exportaba de forma irregular a interponer formal denuncia ante la autoridad competente. El acusado Mario Hurtado Jiménez se encuentra prófugo de la justicia, por lo que las autoridades solicitaron el circulado internacional a través de la oficina central de Interpol. Mario Hurtado Jiménez es reincidente en la comisión de estos delitos. En el año 2014 fue condenado mediante sentencia firme por el delito de usura a la pena de dos años de prisión, al pago de una multa y compensación a las víctimas por el bien inmueble despojado. Asimismo, la unidad de análisis financiero en el año 2016 aplicó multa a favor del fisco por las distintas irregularidades encontradas en las supervisiones de las sociedades, multas que nunca pagó.